...una demanda, pues, porque nos sentimos estafados y porque nos ha defraudado profesionalmente. Me diga, ¿vos dais, vos está llegando? ¿Me haga falta contar? ¿Te depende su honor? A ver si yo tengo una ventura o lo apartamos de la carrera... ¿Qué ha hecho? ¿Javier Digao? Ya lo verán ustedes cuando sea momento.